de los aspirantes a magistrados, el desarrollo es un desarrollo que podemos decir normal, tal como se había planificado, con la particularidad que hemos ido recibiendo a lo largo del proceso algunos de los aspirantes que han desistido del interés de asumir el cargo, postularse para el cargo y eso ha hecho que por ejemplo ahora en la mañana uno de los que estaban citados manifestó que no tenía interés, ya no tenía interés entonces eso de alguna forma nos causa para la comisión que ya lleva 5 días acá y que tenemos un plazo para cumplir para tratar de evacuar a los 229 originalmente que eran los que estaban propuestos, nos causa realmente un problema porque ahora estamos sin hacer nada en este momento que podríamos estar adelantando porque no hubo la coordinación o no se presentó ese desistimiento de manera oportuna para correr en la lista al que seguía para citarlo antes, pero el desarrollo ha sido normal hoy en la mañana los que han participado, entre los que han participado hay algunos que son parte de la carrera judicial, otros que han visto la oportunidad de presentar sus credenciales ante la comisión para ser considerados que vienen de afuera de la carrera judicial y son situaciones que nos ayudan a todos, también a la comisión que también está afinando un poco el perfil de la evaluación final que tenemos que presentar y el informe final que tenemos que presentar porque nos está ayudando a consolidar también un criterio de cuál debe ser el perfil que debemos apuntar para los cargos que se están poniendo a disposición de los abogados en esta ocasión. Hasta ahora en la mañana hemos evacuado, logrado evacuar 74, 76 de los aspirantes. ¿Y los que han renunciado a participar? Han presentado formalmente la renuncia al proceso o desistido del proceso cuatro personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!